Y cuando yo hago una ceremonia, nunca quemo el, nosotros decimos bacal, ustedes no sé si el olote, el hueso del amazorte, no lo quemo porque es el hueso de Dios. Y el maíz tampoco lo quemo porque es la carne que nos alimenta. Y tampoco quemo la cáscara porque es la ropa de nuestra vida.